El área de salud de la CAA costarricense Seguro Social en Pérez Celedón continúa el proceso de vacunación esta semana contra COVID-19 que comprende el 14 al 18 de septiembre en el Cantón. Veamos aquí las informaciones para que usted lo tenga muy en cuenta. En el EVAIS de Villaligia se atenderá toda esta semana de martes a viernes de 2 de la tarde a 6 y media de la tarde y también estarán el sábado de 9 de la mañana a 12 mediodía. Estarán vacunando contra COVID-19 a las personas mayores de 18 años su primera dosis, también la segunda dosis a los que ya les corresponde la cita y segunda dosis de los que tenían cita del 11 al 17 de octubre. Pasamos ahora en el caso del Salón Comunal de Palmares también estará toda esta semana en horario de martes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Se estarán vacunando a las personas en primera dosis mayor de 18 años y segunda dosis a los que ya les corresponde la cita y la segunda dosis de los que tenían cita del 11 al 17 de diciembre. Esto también para el Salón Comunal del Carmen de Cajón, acá el horario va a ser dos días esta semana, jueves 16 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes 17 de septiembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En el caso específico del EVAIS de General Viejo, presten atención porque estarán solo un día esta semana, miércoles 15 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde se estará realizando el proceso de vacunación para las personas que reciban la primera dosis mayores de 18 años y la segunda dosis para quienes les corresponde esta semana. Para quienes viven en el sector de Pejiballe estarán en el Salón Comunal de esa localidad el jueves 16 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Específicamente en el caso del EVAIS de San Rafael de Platanares, el viernes 17 de septiembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También se estará realizando la vacunación como es costumbre en el Polideportivo en San Isidro de El General. Estarán de martes a jueves y también el sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que el viernes se atenderá de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En el caso del Salón Comunal de San Pablo de Platanares estarán este miércoles 15 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde. También es importante que tengan en cuenta que el EVAIS de San Andrés, Rivas y Barú, además de los EVAIS de Páramo y Río Nuevo, también estarán vacunando esta semana contra COVID-19. De lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Aquí es importante que tengan en cuenta que solo se aplicarán las segundas dosis a los que ya les corresponde la cita, a los que tenían la cita del 11 al 17 de octubre y que se les está adelantando una semana más. Es importante a todas las personas que lleven la cédula de identidad y también la tarjeta de vacunas para que puedan realizar todo este proceso. Así que esos horarios usted también los puede repasar a través de nuestra página en Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!